Y lo mismo sucede para sus rivales después del 0 a 0 inicial. Mucho se ha hablado dentro y fuera del campo desde entonces. Algo que siempre es muy fácil a toro pasado. Aquí vemos el ambiente dentro del Johan Cruyff Arena, con capacidad para 54.000 espectadores y repleto de imágenes que recuerdan a este gran hombre. Ninguno de los dos equipos está hoy más cerca que el otro de la codiciada semifinal. Hoy hay que marcar diferencias. La verdad es que el partido puede llevárselo a cualquiera. El ambiente es tremendo, intenso, emocionante, espectacular. Los hinchas sin duda esperan un enfrentamiento muy abierto. Los técnicos de ambos equipos han comentado en la rueda de prensa el previo al encuentro que irían a por todas. Esperemos que eso sea lo que ocurra. El partido está en juego. El Barcelona llega tras empatar la ida en casa. Un resultado que no es despavorable para ninguno. Sin embargo, si el partido acaba siendo una repetición del primero, los goles fuera de casa jugarán un papel determinante. ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! El Ajax trata de buscar esa chispa. ¡Laviato! ¡Bromes! ¡Manda un pase largo! ¡No intercepta! ¡Messi! ¡Messi! ¡Habría sido un gol espectacular! Cada vez que alguien le planta cara, él caracolea y consigue zafarse. Es espectacular. Es obvio que están intentando abrir el juego. Los jugadores que ocupan el centro están intentando dejar a uno o dos defensas fuera de sitio cayendo hacia las bandas. Por eso no paran de moverse. En efecto, claro, en efecto. Claramente, están tratando de arrastrar al rival hacia los flancos. Así que el centro se queda vendido. Habrá que ver si el contrario muerde el anzuelo o no. Es acción peligrosa. Acaba en falta. Sergi Roberto. ¡Gracias! 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 ¡Busca el hueco por arriba! ¡Decide mandarla hacia adelante! La defensa debe replegarse. Quiere subir el ritmo. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. ¡Dale! Balón en largo. La controla Messi. La Biat. ¡Eso es falta! ¡La controla Promes! ¡El árbitro pita! Supongo que falta. ¡Falta! ¡Logra despejarla! ¡Intentó la jugada individual! ¡Pero sin éxito! ¡Bromes! Recibe el balón en una buena posición. Intenta quitársela de encima. ¡Se hace con ella! ¡Lanzamiento de falta para el Ajax! ¡Ya allá! ¡Ya allá va! ¡Le pega! A ver qué se saca de la manga. El Ajax trata de crear juego ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Vaya entradita! ¡Salvados por un mal golpeo! Pues sí, parece que no la ha controlado bien No tengo ni idea de qué habrá hecho para fallar Pero esa seguro que no era su intención ni de lejos Tampoco se quejarán mucho los otros Está examinando las opciones Y desbarata su ataque Ese balón no va a llegar a su destino ¡Tagriacito! ¡Balón arriba! ¡Qué buen control! Muy bien aprovechada esa banda derecha ¿En qué acabará esto? Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Busca una buena jugada Busca una buena jugada Se interpone y consigue alejar el peligro Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles Pero muy táctico El Barcelona entra en el túnel de vestuarios sin hallar la red del rival No hemos visto movimiento en el marcador Y los dos equipos saldrán a la segunda parte Tal y como comenzó el partido Empieza la segunda parte 0-0 Es el marcador con el que se reanuda el encuentro Pasen profundidad para Griezmann No se han entendido muy bien en esta ocasión Pasan a la alternativa Busca una buena jugada Griezmann Consigue sacar ese balón Joel Bellman Tamiacico Joel Bellman La recibe La ha dirigido de maravilla Esprinta por el centro Retrasa la pelota Luis Suárez La defensa puede respirar tranquila Por esa presión asfixiante a la que se ha metido el rival Le da dos sus frutos al final Un gran esfuerzo Balón templado Jordi Alba Va a irse hoy calentito a casa Que se dice No son de los que marcan a medias Parece que sale de esa Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa Cuando juega en esa posición Es como si detuviera el tiempo Hiciera lo que le da la gana con la pelota Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Griezmann Un ensayo golpeo Golazo Golazo ¡Qué pedazo de gol! Con este gol Recuperan la ventaja En la eliminatoria En cuanto han recuperado la posesión Han tenido la rapidez Y la decisión que hace falta Para montar una jugada de contragolpe Se ponen por delante La manda arriba La defensa cumple Y aleja el peligro Si el pase hubiera sido mejor Podría haber enlazado Una buena jugada La intención era buena sin duda Pero no encontró su destino ¡Esas no se perdonan! El Ajax sale ileso de la jugada Ha estado pero de verdad sensacional Me quito el sombrero Esa es la típica jugada En la que un error podía dar al traste con todo Muy bien jugado por parte de Blin La recupera enseguida Consigue empatarla lejos La controla Messi Eleva el balón con gran clase El pase es bueno La ocasión está ahí Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante Falta La acción ha sido clara Y aparece para despejarla ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Mano a Messi! El portero se lamenta Pero de poco le sirve Ha sido gol El gol que les hacía falta Para acabar de tener el partido bajo control Se atreve Con una vaselina Con una vaselina Vaya golazo Demostró interés y que aguanta bien la presión No se precipitó Levantó la cabeza para ver donde estaba el portero Y la puso por arriba con mucha sutilidad Marca el tercero en esta competición Y se viene un cambio de jugadores La verdad En los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien Y esto está 2 a 0 Balón para arriba Hace lo posible Por alejar el peligro El árbitro asistente Ha señalado fuera de juego Los dos equipos Se han decidido hacer un cambio Bueno, el ritmo que llevaba Es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido Sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio lógico Gromes Avanza junto al lateral del área Parece que tenemos un nuevo cambio El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo de piernas descansadas La pelota traspasó la línea ¡Bling! Han sacado esta falta Que puede ser la última ocasión del partido Va por el gol ¡Es un gol! ¡Es un milagro! ¡Una auténtica maravilla de gol! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular! ¡No se espera un final! ¡No apto para Carniaco! ¡Qué gran lanzamiento se ha sacado! ¡Madre mía! Sabía que si ponía ahí el balón Podía hacer muchísimo daño ¡Se acabó! El árbitro pita el final Los jugadores están que saltan de alegría Y no es para menos Han peleado duro por llegar hasta aquí Y están ya entre los cuatro mejores Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? El Barcelona De un equipo de jugadores que corren bien con la pelota Eso es muy importante Correr bien con el balón Ser veloces Y me han sacado provecho a ello Y por eso han ganado el partido Y termina la retransmisión Lo hemos pasado fenomenal Yo quisiera repetirlo Y tú también, ¿verdad, Julio? Mil gracias, Carlos ¡Gracias!